what are youtubers buenas y nada estamos de regreso con otra reacción orgullosamente puedo decirles que ya conozco a cada uno de estos hermanos y estoy muy feliz por eso podríamos decir gracias a todos ustedes vamos a darle su reacción a este tema que se llama prendete un blunt es de mcdavo darius secan y simple vamos a ver con qué nos vienen esos hermanos mexas mis hermanos mi gente dejémonos de hablar así let's get a man remix venga pa la gente ya sabe conmigo que tranza rapeando siempre me pasa es aquí donde hay que darle esos respetos wey de la forma en que entre este hermano dándole sus respetos a cada uno de los que están en esta colaboración utilizando esa onomatopeya tirándose esa cagadota ahí wey todo de lanza tu rap se parece a la auténtica mierda que cago cada que me duele la panza se ve que tu barco no avanza yo no sé cómo le haces para tener esperanza eres don ramón yo el señor barriga no te hagas pendejo llegó la cobranza tal vez te hace faltir a misa o te falta que te pongan una vergüiza déjate tirarle los que están por encima tuyo cabrón me das lástima y risa la gente me dice da boda me chance de anotar porque vas demasiado a prisa levante la mano el cabrón que se atiza lo mato al que me odia con una sonrisa para mí siempre es indesema andaba en el avión cuando escribí este tema síguete derecho evítate problemas no juegues con juego cabrón que te quemas me enfoco en lo mío no me importan los demás yo termino y tú vas empezando apenas soy mexicano y tiro un chingo de crema si te sale el dabo es el chalupa y buena si se dan cuenta cómo viene cabalgando sobre este beat con esta con este flow wey excelente de la forma en que viene entrando en cada agujero ahí wey me encantó de la forma que este hermano crema si te sale el dabo es el chalupa y buena compa y pasate un bison ya sabes que este perro loco por donde se para el mambo el loquerón aquí celebrando la unión de puro rapero chingón que anda rifando macizo siempre sobre el guiso con rimas y flow a mí las perras me sobran abren las patas como el jordan son pocas las que lo logran la rumbo si me la engordan el que la abre las patas como el jordan ok hermano habla tu mierda la rumbo si me la engordan el que la verga es la verga ya saben quién es el más verga del clan esta rola será eterna con mi compa el dabo simple y el secán mucho seguro que van a cagar el palo mañana pero se van a dar cuenta en corto que a este crony de pedo le ganan somos los dueños del juego dejamos atrás el drama es el equipo de ensueño la selección mexicana saludo para el compadre que fuma de la madre pura medicina hagamos en el desmadre y no hay perro que la abre sobre el de cristina vemos la pura belleza y la mejor cocaína pa que mueva la cabeza pura rima de la fina prendete un blog no te bajes del avión excelente esas referencias que está tirando aquí este hermano aquí todo es puro gente nada de drogas nada de mujeres puro talento para que vayan y digan al canto prendete un blog destapa la botella de licor hace mucho que traigo actitud de campeón venga prendete un blog no te bajes del avión y te traes a tus amigas al canto simple prendete un blog mamalón y disfruta el avión oyendo esta colabo puro perro bravo se canidarios el simple y el davo dieron en el clavo ya no me la acabo diario grabó con un blog en la mano todo marihuana mi flow mexicano de plano le damos fuego los que estamos al final ganamos cuando nos sumamos rolamos uno para el desayuno rolamos dos para afinar la voz rolamos tres para eso del estrés rolamos cuatro con el cru en el cuarto a la verga el contrato yo sigo de pie con una reina que me tiene fe ya se la sabe como dvd a poco no putos que hubo les que prendete un blog de la ese como mexicano como no voy a conectar con estas palabras wey con esta jerga wey conectan wey shiii dvd a poco no putos que hubo les que prendete un blog de la que nos hace toser regresé con los que fue que me di a conocer abracé mi orgullo y nunca lo pude vencer empecé desde cero y volví a nacer prendete un blog quizá prendete dos mejor prendete tres que chingados prende todo el puto día porque hoy hacen que sonrías y me para el policía ya ni paso a revisión les paso un disco y me la fían quesadilla de la capital ustedes no traen con queso por eso dicen yo no soy vendido quien chingado les pagaría un peso ya tuviéramos un chingo si la calle diera grammy pero tenemos un chingo de mamis en todo méxico colombia y miami trae amigas al cantón a la del barrio no a la mansión diles que sales con dawu y con secan con goku y vegeta con curry y lebron una cosa es hablar de hacer mal inventar y rimar para cantar sus mentiras otra cosa grabar generar y viajar y cantar y de veras vivirla chamaquitos malacota me copian hasta la ropa quisieran fumar de esa mota que fumo en colombia el gabacho y europa es porque no nos soportan no porque no lo soporte sigan hablando mierda cuando han notado que nos importe prendete un blon destapa la botella de licor hace mucho que traigo actitud de campeón venga prendete un blon no te bajes del avión ni te traes a tus amigas al canto ese estribillo está está pegadoso wey déjame saber una cosa que escuché por ahí wey déjame saber cuantas cuantos amigos malacopa tienen ahí wey porque yo tengo como unos tres o cuatro por ahí miércoles de rap mexicano como lo vuelvo a repetir si escuchamos este este tipo de música de la perspectiva de la calle que me imagino que la mayoría de todos nosotros que estamos viendo o escuchando ese tema hemos estado ahí es por eso que encontramos esa conexión wey y lo sentimos me gustó el tema estuvo bueno especialmente ese corillo por ahí me atrapó tiraron barras ahí también que me gustaron referencias esos flows que me tiraron por ahí empezamos bien la semana o bueno vamos bien a ombligo de semana espero les haya gustado la reacción no se les olvide darle like a la reacción en los comentarios con que seguimos espios buenas y nada se nos vemos por la otra wey no se nos vemos